Una familia desesperada, sí, porque su hija Celeste de 17 años está desaparecida desde el miércoles. La última vez que la familia tuvo contacto con Celeste, sabían que estaba en un templo evangélico. Pero cuando el papá la fue a buscar, ya no estaba. Ya se había ido con, dicen, dicen la gente del templo, con alguien conocido. Que se fue con alguien conocido y se habla de un hombre de 30 años. Esta es la última imagen que registra una cámara de seguridad cuando justamente se habían subido al colectivo, Celeste con esta persona de 30 años, y así se van caminando y claro, no se tiene ni idea hacia dónde. Pero claro, sí se sigue sosteniendo que había una relación especial, todavía no está determinado, con este hombre de 30 años. Vamos a profundizar, vamos a ver qué dice la familia al día de hoy, si tuvo algún contacto, si Celeste llamó, si este hombre de 30 años llamó a la familia para tranquilizar. Lo tenemos a Carlos Ferrara para que sume toda la información de la cual dispone ahora gracias a su investigación. A ver, Esteban, básicamente la desesperación radica en lo que acabás de decir, que no se sabe absolutamente nada acerca de dónde está Celeste, si está bien, si tuvo algún inconveniente, algún problema. Bueno, lo concreto es que José, esta persona de la que estás hablando, que es un compañero de trabajo, ella hace muy poco estaba trabajando en una cooperativa. Toda esta gente son entre familiares, amigos y también compañeros de trabajo. José, obviamente está en contacto con el padre y contándole que fue la última persona obviamente que la vio, pero bueno, la dejó en un colectivo en el 382. Después realmente no se sabe nada porque la imagen que se observa y que se conoce tiene que ver con ella subiendo al colectivo y bajando de él, pero después no se sabe absolutamente nada. Acompañado por alguien. La tarjeta sube, no estaba registrada. Estaba acompañada por alguien. Exactamente, se cree que estaba acompañado por alguien, pero no se sabe que... Sí, hasta ese momento sí, José, que es un compañero de trabajo, novio, compañero. Bueno, es lo que no está claro para la familia. Lo concreto es que, insisto, se la está buscando y no se la encuentra todavía. El celular está apagado. Así que vamos a hablar con Gastón, que es el papá, para tener más novedades. Él acaba de salir de la fiscalía, de hablar con el fiscal para ver si hay algún tipo de novedad acerca del paradero, obviamente de su hija. Insistimos, ya desde el miércoles a las 7 de la tarde, que no se sabe absolutamente nada de Celeste y toda esta gente que son, como decía, compañeros de trabajo, conocidos, pero también hablaba del papá, ¿no? Gastón, que está realmente muy, pero muy preocupado porque no se sabe nada todavía. Bueno, Gastón, saliste recién de hablar con el fiscal. ¿Tienen alguna novedad? ¿Te han dado algún dato nuevo? No, nada. Están esperando que se vean las cámaras de Matanza. Bueno, yo ya dije cómo fue la secuencia donde Celeste no se la vio más. Ahora lo que tenemos que apuntar y ser fuertes es en la justicia, es que no esté tardando más tiempo. Se libran los oficios y tarda mucho. Claro, tarda cualquier cantidad para mandar las antenas, la municipalidad tarda para mandar las cámaras. Tenemos que hacer hincapié en eso, en que el Ministerio de Justicia de la Provincia, de la Nación, empiece a agilizar las herramientas para poder llegar a ver eso que pasó hace cinco días, cuatro o cinco días, y poderlas ver ahora. Eso es lo principal, ahora tenemos que enfocarnos en eso. A ver, Esteban, ya se está conectando y te va a escuchar el papá de Celeste. Esteban, Gastón, dale un minutito. No, por supuesto. Ahí ya te va a escuchar. Hola, Gastón. Bueno, coincido con vos, la justicia tendría que ser mucho más rápida, más efectiva. Tendrían que trabajar un poco más los fiscales, los jueces, cosa que no les gusta hacer. Pero, ¿sabés qué, Gastón? Ha dado muy buenos resultados en circunstancias como estas, porque creo que vos estás percibiendo que acá no se trata de que tu hija desapareciera por nada. Acá hay, evidentemente, una relación con alguna persona y es con la que está en el video. ¿Estamos de acuerdo, Gastón? Sí, la relación con esta persona, bueno, pasaron la noche juntas, pero después esta persona vino, declaró, estuvo con nosotros, las cámaras de seguridad rectifican lo que pasó. Lo que no sabemos es cuando, José, esta persona va para un lado y Celeste sube al colectivo para el otro, ¿dónde baja Celeste? Sí, sí. ¿Entendés? Esa imagen, Gastón... Esta persona no está desaparecida ni nada. No, por supuesto, pero esa imagen que estamos observando cuando Celeste baja del colectivo, ¿allí con quién está? ¿Está con José o no se sabe con quién está? Está con José, está con José, está con José, y José es el último chico, va, el único, que la deja en el cruce de Pontevedra, él vuelve hacia Libertad, y ella se toma el 382 a las 6.44 de la mañana, donde el chofer la reconoce, pero no recuerda dónde bajó. Claro. Ahora lo que estamos buscando son las cámaras de dónde bajó de ese colectivo. Claro, para seguir el recorrido. Lo que hay que hacer, seguir el recorrido y ver esas cámaras, y que la municipalidad se ponga a disposición, poder ver esas cámaras. Y después, la sube de Celeste no estaba registrada porque no viajamos en transporte público, andamos siempre en vehículo propio, lo compramos hace unos días porque se nos había roto la camioneta, o sea que, si tomamos el viaje anterior a que suba ese colectivo, ella sacó los boletos de los dos, y después tomamos a las 6.44, cuando sube al 382, se sabe el número de interno, el chofer la reconoció, tenemos una sube que no esté registrada y coincide con una sube que no está registrada en el colectivo anterior, tiene que ser el número de ella. Claro, claro. Gastón, además la desesperación tuya, la de toda tu familia, tiene que ver con que ella está haciendo un tratamiento que es importante, que lo mantenga, que lo sostenga, ¿no? No, no, no. Ella ya hace un año que no estaba tomando medicación, ya se le había sacado la medicación por prescripción del psiquiatra. Ella estaba mejorando, pero bueno, estaba en la etapa de estar mejorando, y de salir de eso, y de comenzar la vida. No lo relacionás. Y de poder manejarse con los horarios, con los horarios, con la plata. No relaciono la enfermedad, y no sé, después de encontrarse sola, sin saber capaz que dónde ir, qué sé yo, no sé si tuvo un episodio nuevamente. Pero no es un episodio que viene teniendo ahora cotidianamente. Capaz que volvió a un episodio de hace cuatro años atrás. Claro. Gastón, vos sabés que en situaciones como esta, ha sido siempre muy efectivo que vos le hables a tu hija, que vos le digas lo que están pasando. Yo le hablé, le hablé por, le hablé, le hablo siempre, hablo mucho con Cele, y le digo, negra, es fácil, como te digo, siempre pensar tres veces las cosas. Es difícil. Prendé el celu, poné la burbuja roja y te vamos a buscar. Bien. Y si no tenés el celu, cualquier policía, cualquier iglesia, cualquier kiosco, cualquier lugar te va a ayudar porque todo el mundo te está buscando. O sea, pará en cualquier lugar que te encontramos. Es sencillo. Bien. Eso es lo que me está asustando. Claro. Que ella se va a dar cuenta de parar en cualquier lugar y la estamos buscando. Gastón. Y si alguien la tiene, déjenla, déjenla libre, déjenla libre, déjenla en una parada de colectivo, déjenla en cualquier lado. Bien. Déjenla, déjenla que la vamos a encontrar. Gastón, un abrazo grande, y ojalá que se tengan noticias de Celeste en las próximas horas. Un abrazo para vos y para toda tu familia. Gracias, Carlos Ferrara.